El día de hoy nos acompaña la presidenta de la Junta de Acción Comunal acá del Centro Histórico de Chía, Lola Aguilar, que nos va a conocer esas iniciativas y actividades que siguen liderando los comerciantes de nuestro municipio de Chía, acá de la sala de la casa, y todo esto en el marco de la exposición de los autos clásicos y bicicletas antiguos del municipio de Chía, Lolita, muchas gracias y bienvenida. Gracias Vicky, buenos días, gracias porque estar siempre ahí atentos a nuestras actividades, sí estamos haciendo para este domingo 20 de octubre una gran invitación a toda la comunidad, a los pueblos que sean vecinos de nosotros, a que vengan y disfruten una tarde en compañía de su familia, amigos, es una tarde que va a haber algo diferente, es una exposición de carros clásicos antiguos y lo mismo las bicicletas antiguas. Algo muy tradicional que ya viene de hace bastantes años con una organización, con un trabajo articulado, con una dinamización y reactivación económica tan necesaria para los comerciantes del centro. Sí, claro, esa es la idea que nosotros desde la Junta hacemos, es para reactivar el comercio, que en el momento de que usted venga a ver el carro, pues también va a visualizar un local nuevo o va a este almacén, entonces esa es la idea, de atraer más gente, de atraer el turista, de que todos nos sentamos bien aquí en la zona histórica. Hablemos un poquito del recorrido porque nos estarán preguntando muy seguramente cómo va a ser el cronograma, qué le podemos contar a todas las personas interesadas en participar. Bueno, el recorrido, salimos desde la biblioteca, vamos hasta Jumbo, volteamos y cogemos por toda la Chilacos, salimos aquí a la Sagrada Familia, cogemos por toda la novena, Parque Ospina, llegamos, vamos por toda la novena, volteamos por la carrera 10, calle 10, luego volteamos aquí en la carrera 12 y entramos aquí sobre el arco de la carrera 11. ¿De qué horas a qué hora se va a llevar a cabo esta actividad? La actividad se va a llevar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro que sí, pues Lola Aguilar, presidente de la Junta de Acción Comunal acá del Centro Histórico de Chía, muchas gracias, los esperamos para que vengan, se coman un postrecito, almuercen acá en el centro, compren también los productos de todos los comerciantes, tienen una carpa también. Sí, vamos a tener la carpa que es donde vamos a recoger recursos para la Junta, entonces vamos a tener la carpa que es el punto hidratante, vamos a tener las bebidas, helados y al pie va a estar el Galápagos también, que nos está apoyando para los recursos de la Junta. Claro que sí, entonces aquí los esperamos este domingo en horas de la mañana se llevará a cabo este gran evento hasta las 4 de la tarde. Plan familiar, plan familiar, plan amigos, compartan, de verdad los esperamos, es algo muy bonito, algo muy sano, algo muy diferente, es volver al pasado.